Hola, les habla Lilian Lili López, la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida y de su fundación. Me encuentro aquí con el doctor Orvin Carrasquillo, que es jefe de, ha sido jefe de medicina interna, él es especialista en todo lo que tiene que ver con las disparidades de salud. Y para este programa que tenemos en nuestra fundación de la Cámara de Comercio, que se llama Healthier Kids for Our Future, lo que queremos es evitar que los niños crezcan obesos, queremos enseñarles y a las familias la importancia de una dieta saludable. Y quién mejor que este profesor de medicina, que es amigo de tantos años, que es especialista en eso, dirige los programas, y él nos va a decir los programas todos que él dirige, de las disparidades de salud, y porque es importante que usted enseñe a su niño a una temprana edad a cuidarse. Dígame, doctor Carrasquillo, que gusta. Muchas gracias, Lili, un placer estar con ustedes hoy. Es muy difícil. Yo en la clínica veo muchos pacientes que vienen, tienen ya 60, 70 años, ataques del corazón, derrames cerebrales, y me dicen, mira, ojalá yo hubiera hecho caso a mi médico cuando tenía 30, 40 años para prevenir eso. Y se sorprenden. Yo le digo, no, la salud empieza cuando uno nace. Es cuando el niño, muchos de los problemas, muchos de los problemas de la salud vienen cuando uno está joven. Los problemas de obesidad, ya del colesterol, presión alta, todo eso empieza cuando es joven. O sea, si en realidad uno se enfoca en la salud total del cuerpo, hay que empezar cuando uno está joven, cuando son los niños. ¿Y qué le conseja usted a los padres? Una dieta, porque claro, a los niños les gusta la pizza, les gusta la hamburguesa, y los padres a veces, para que el niño esté tranquilo, le dan eso. Pero eso continuamente a la larga, por eso vemos tantos niñitos que están de sobrepeso. Entonces, yo estamos con este programa trayendo chefs, nutricionistas, pero usted que es la cátedra en esto, que es especialista, pues queríamos tenerlo en este video y muy agradecida de su tiempo. ¿Qué recomiendo a los padres? ¿Cómo se puede hacer algo balanceado para que los niños, porque vemos a los niños ya sobrepeso. Entonces, eso van a tener a la larga la diabetes, ¿no? Lo más importante es que la dieta y la salud y el ejercicio empiezan, es a nivel de la familia. Somos latinos, para nosotros tenemos la familia. Exacto. Hay que comerse y llenar el plato. El padre, primero que nada, el padre tiene que ser el ejemplo, ¿verdad? Correcto. El padre y la madre tienen que comer saludable, tienen que comer sus frutas, tienen que comer sus vegetales, y también tienen que hacer ejercicios. Cuando el niño ve eso, entonces es importante decirle, mira, todos nosotros comemos así, ustedes también van a comer como nosotros comemos. Los padres son los ejemplos más importantes. Pero sí, hay que dejar, y cuando nosotros hablamos de dietas, no es decirle siempre no al niño. Claro. Algo de vez en cuando está bien, pero no puede ser algo que lo hacen con frecuencia. Todo es moderación, que es lo más importante. Hay que enseñarles lo que sí hay que comer siempre, son sus frutas, sus vegetales, y hacer ejercicio. Y si de vez en cuando quieren una pizza, no es malo, pero no es para darle pizza tres veces a la semana y cosas así. Claro. Eso es lo importante. Doctor, y las disparidades, que hablábamos mucho siempre sobre eso. Y las personas que nos están viendo son familias de escasos recursos. Y especialmente a veces ellos no saben que son los que están más susceptibles a este tipo de dolencia, o sea, de poder tener sobrepeso, sus hijos, ellos mismos. Entonces, ¿qué conlleva a todo lo que hemos dicho? Los riesgos cardíacos. Hemos visto que las personas que ahora han fallecido de COVID eran siempre las personas que tienen los comorbidities, que le dice la persona con diabetes, el sobrepeso. Y entonces yo he visto un mapa de los Estados Unidos, y usted que sabe que es el experto en esto, de obesidad. Y el mapa dice que todo Estados Unidos es obeso. Correcto. Toma un sobrepeso. Es muy triste. Hábleme de eso, por favor. Yo he estado haciendo esto por 30 años, y he seguido las cifras por 30 años. Y cómo ha subido el nivel de obesidad en esos 30 años, especialmente en nuestra comunidad latina. Y no es muy asustoso. Y en realidad nosotros piensamos, pero cómo dejamos que esto pasó en nuestra comunidad. Cómo dejamos este problema tan serio. Como tú dices, tiene consecuencias. La gente piensa en enfermedad cardiovascular, de diabetes, pero ¿cómo le enseñó? ¿Quién creía que por ser obeso le va a dar a uno mucho más COVID? Eso es lo que van al hospital enseguida. Siempre lo pone en riesgo muy alto de muchas condiciones. Y no vendo cómo esto ha atacado en nuestra comunidad latina. Y es verdad, hay que poner un poco de esfuerzo. Hay que cambiar la dieta. Es difícil hacer ejercicio todos los días. Pero tenemos que hacerlo para nuestras personas, para nuestros niños, para mí. El regalo más grande, los padres, tú los vengas, vas a buscar este regalo, vamos a acordarte el Nintendo, vamos a hacer lo que sea. Lo más importante es el regalo que le pueda a un niño, es la salud. Y enseñárselo, enseñarle la importancia que conlleva. Así que bueno, ese mensaje ha sido muy lindo. Habrá otra cosa que decirle a los padres, aparte de esto. Porque hay comidas también, doctor. Porque también uno dice vegetales y todo el mundo está pensando, bueno, estamos pensando en el brócoli seco. Pero hay maneras que nosotros estamos enseñando a las familias de hacer los vegetales y las frutas de una manera que es saludable. Eso ha cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando yo empecé, había muchos nutricionistas. Oh, esa dieta latina es terrible. Y enseñaban a comer comidas que nosotros no conocemos. Lo que ha cambiado, sabemos que nuestra cultura tiene muchas comidas muy saludables, que son deliciosas. Es solo la manera de cómo se preparan. Es solo que se cocinan. Eso es lo importante. Y que son sabrosas. No hay que comer comida de otra persona, de otro país. Nuestra cultura tiene muchas cosas deliciosas. Y es solo cómo se cocinan. Claro, mira, los frijoles, fuente de proteína. Y el aguacate, que es fruta. Y también yo he aprendido con todo esto, que el tomate también es fruta. Y tiene color. Y siempre han dicho, mientras más colores, mejor es la dieta. ¿Verdad, doctor? Absolutamente. Eso no hay que comer por ser comidas de otra persona. Nuestras comidas son las mejores de todas. Son las mejores de todas. La comida de nosotros, de nuestros países, de Latinoamérica. Así que muy agradecida, doctor, de su tiempo. Y para toda la familia y los padres de Centro Mater, pues aquí estamos a la orden para lo que les haga falta. Aquí con una servidora, Lilian Lopo, y con el doctor Obinca Garraquillo, que tan amablemente nos ha dado su tiempo hoy para poder llegar a ustedes. Gracias. Muchas gracias por estar con ustedes. Cuídense.